Hola, muy buenas, soy Jorge Cano, redactor de Vandal, y yo os traigo un video comentado de Plan Versus Zombies, Garden Warfare 2, la secuela del juego de acción multijugador que se lanzó hace dos años para Xbox One, PlayStation 4, PlayStation 3, y Xbox 360, y que ahora nos llega solamente para las nuevas consolas y para PC. Y bueno, ya lo hemos analizado en Vandal, ya lo hemos jugado en profundidad, hemos grabado un montón de videos, y a lo largo del siguiente gameplay, pues os voy a explicar las mayores novedades de esta entrega, que tiene unas cuantas, y sobre todo para que veáis como luce, que es un juego muy simpático, muy vistoso, y que tiene un montonazo de contenidos, de personajes, y bastantes cosas que descubrir dentro de él. Si os gustó el primero, pues no hace falta ni que veáis el video, porque esta secuela es prácticamente obligatoria, si disfrutaste de aquel juego, porque es más de lo mismo, pero mucho más y mejor en cuanto a contenidos y variedad de modos de juego y demás. Y si no jugasteis a la primera entrega, y os causa curiosidad, pues bueno, a lo largo del siguiente video, vais a ver todo lo que ofrece este curioso juego de acción, que como veis se diferencia de la gran mayoría de propuestas que hay dentro del género, con este aspecto tan simpático, y en definitiva un juego de acción multijugador para todos los públicos, y no con tanta sangre, soldados, y marines como estamos acostumbrados de todo el género, y esto lo hace una propuesta única y muy interesante. La novedad más importante de esta secuela es el patio. ¿Y en qué consiste esto? Ya lo estáis viendo, es un escenario bastante grande en el que se encuentra la base de las plantas y la base de los zombies. Y lo peculiar de este juego es que cuando lo iniciamos no recibe ningún menú de opciones donde elegir los diferentes modos de juego, sino que aparecemos en este enorme escenario en el que podemos acceder a las distintas opciones y modos de juego. Por ejemplo, esta cabina a la que acabo de entrar es la de selección de personajes. Aquí vemos los distintos personajes que podemos elegir en el bando de las plantas. Tenemos los cuatro personajes de la primera entrega. Y luego tres clases nuevas. Aquí estamos viendo a una de ellas, que es el pomelo, que como es habitual en la saga, se puede personalizar de múltiples maneras, muy simpáticas, y que tenemos que ganarnos todos estos objetos de personalización comprando sobres con monedas, y dentro de estos sobres hay cromos, en los que a veces nos aparecen estos objetos, nos aparecen todo tipo de ayudas, de plantas que podemos poner en las macetas para defendernos de la soledad de enemigos. Y es un juego que tiene un montón de desbloqueables en su interior. Aquí estamos viendo otro de los personajes nuevos, Rosa, que es como una hechicera que lanza con su varita mágica todo tipo de hechizos, incluso puede transformar a los enemigos en cabras. Aquí tenemos a Mazorca, un personaje muy ofensivo y con una gran potencia de fuego. Aquí también veis como tenemos diferentes variaciones de un mismo personaje. Las nuevas clases tienen como cinco variaciones, pero los personajes clásicos, aquí estamos viendo al All Star, el científico, tienen hasta diez variaciones de clase y no son solo variaciones estéticas, sino que cambian las circunstancias del personaje. Por ejemplo, puede disparar fuego, disparar hielo, veneno y cambian sutilmente. También podemos a veces configurar lo que son las habilidades y ciertas características para hacernos un poco el personaje a nuestra medida. Pero como he explicado antes, todas estas mejoras y cambios nos los tenemos que ganar comprando sobres de cromos. Este es uno de los personajes nuevos del bando de los zombies, que es muy simpático y que mola mucho porque puede invocar un enorme robot, como habéis visto, un poco a lo Titanfall y cambia bastante cuando nos metemos en esa máquina de destrucción. Aquí estamos viendo ese superhéroe tan simpático, el capitán Mortacho, que va con una pata de madera, se mueve un poco despacio, pero tiene habilidades bastante potentes. Por ejemplo, una de ellas es desplegar un loro de combate, que es como un dron, que podemos manejar a distancia, y que fastidia mucho en los combates multijugador. Aquí vamos a ahora enseñaros lo que es el patio, esto que habéis visto era la cabina de personalización y de selección de personajes, y para acceder a distintas opciones del juego y los modos, tenemos que desplazarnos andando con el personaje, por ejemplo, si queremos activar el la opción de jugar a pantalla partida, tenemos que ir a esos monitores, porque una gran mayoría de los modos de juegos, que incluye plan versus zombies, se pueden jugar en cooperativo a pantalla partida desde la misma consola, que es una opción por la que cabeza apuestan menos juegos, y es una de las grandes bazas de este título. Aquí estáis viendo el enorme escenario, que está formado por la base de las plantas, una zona neutral en el centro, donde se libran incansables batallas, con personajes manejados por la IA, y luego al otro lado está la base de los zombies. Aquí tenemos el tablón de desafíos, algo que ya estaba presente en el primer juego, pero aquí es diferente. En el primer título, los desafíos nos permitían subir de nivel, ahora no subimos de nivel de esa manera, ahora es más clásico, obteniendo puntos de experiencia, combatiendo, subimos el nivel de cada uno de los personajes por separado hasta nivel diez, aunque podemos hacer varios prestigios, y luego nuestro nivel como jugador. Aquí, por ejemplo, si queremos acceder a los modos multijugador, tenemos que desplazarnos hasta esta cabina. Los modos son muy parecidos a los de la primera entrega, no hay prácticamente novedades, y lo que sí que está bien es el hecho de que podemos crear partidas personalizadas, configurando diferentes tipos de ajustes. Por ejemplo, aquí estáis viendo poner baja gravedad, munición infinita, y nos podemos crear eso, partidas personalizadas, eligiendo pues todo lo que queramos, los mapas, el modo de juego, la dificultad, y demás. Es un juego de acción que, en cuanto a contenidos, no vais a tener ninguna queja, porque hay un montonazo de cosas para hacer. Aquí tenemos las opciones de mundo, por si queremos invitar a un amigo a nuestra partida, porque este enorme patio que estáis viendo aquí, se puede recorrer en compañía, para buscar secretos, hay algún que otro minijuego, o poder luchar en la zona central, que luego os enseñaré en qué consiste. Aquí tenemos el clásico operaciones de jardín, que es el modo horda, es el otro modo principal que ya estaba en la primera entrega, que básicamente es un modo cooperativo, en el que con hasta cuatro jugadores nos tenemos que defender de oleadas de enemigos, y que tal vez se puede jugar en solitario, o en compañía, pantalla partida, desde la misma consola. Y por supuesto, la tienda de pegatinas, donde compramos estos sobres, con monedas que obtenemos en el juego, y que son los que nos desbloquean, pues todas las opciones de personalización, los nuevos personajes, y todo tipo de ayudas. Aquí estoy abriendo un sobre, para que lo veáis, a ver qué me aparece, y bueno, ahí habéis visto que tengo las tres partes de cinco, de un nuevo personaje, de una nueva variación, y ahí había conseguido la, una parte de ese personaje. Luego también tenemos, pues torretas, para poner en las macetas, y demás. Y la otra gran novedad, aparte de este patio, es que tenemos un modo para un jugador. Aquí estáis viendo las misiones, y bueno, hay como casi veinte misiones, en el lado de las plantas, sin el bando de los zombies. Y es una pequeña campaña, modo historia, tiene un pequeño contexto argumental. Y bueno, son misiones relativamente variadas, en las que tenemos que cumplir objetivos muy sencillos, como ya recoger un objeto mientras derrotamos a todo tipo de enemigos, hay algún que otro jefe final. Y bueno, hay pequeñas sorpresas que no están nada mal, ahora os enseñaré alguna de ellas. También para acceder a nuestras estadísticas, no, no es tan sencillo como pausar el juego, sino que tenemos que desplazarnos a este, a esta zona de nuestra base, y podemos ver aquí todo el, el libro de estadísticas, que es un juego que tiene una cantidad exagerada de desbloqueables. Se puede ver aquí que tenemos tres mil desbloqueables en el lado de las plantas, y otros tres mil en el lado de los zombies. En total hay seis mil, ahí lo veis en colección, seis mil desbloqueables. Es una verdadera locura. Imagino que hacerse el platino de este juego puede requerir un montonazo de horas. Pero bueno, a los que os guste, seguramente que nos importe. Es un juego que es muy entretenido, y como he dicho, hay muchísimas cosas para hacer. Estos portales que estáis viendo nos permiten acceder a diferentes ramas de la historia. Cada uno de los, de las clases de, de personaje nueva, tiene sus propias historias. Aquí estáis viendo al pomelo, nos acercamos a él, hablamos, y podemos ver las tres misiones que tiene disponible. Que además de estas misiones, se pueden jugar hasta en cuatro niveles de dificultad. Fácil, normal, difícil y locura. Así que incluso el modo historia para un jugador que es bastante largo, porque tenemos en total casi cuarenta misiones, sumando las de los dos bandos, pues encima podemos jugarlas con diferente dificultad. Uno de los tipos de misión que más se repite en este modo para un jugador, son misiones tipo horda, como esta que que vais a ver ahora, en las que lo bueno que tienen es que no combatimos solos. Al empezar, tenemos aquí tres macetas, y podemos elegir qué personajes queremos que nos acompañen en la batalla. ¿Qué es lo bueno de esto? Que los personajes son controlados por la IA, por la inteligencia artificial del juego, pero además podemos cambiar entre ellos en cualquier momento. Podemos controlarlos. Así que durante la batalla, dependiendo de las circunstancias y lo que nos apetezca, pues podemos cambiar entre un personaje y otro, pulsando en la cruceta digital hacia arriba y hacia abajo, y lo que hace que sea más entretenido, tengan un gran dinamismo, y si nos hacemos un equipo de cuatro personajes que nos gusten mucho, pues podemos ir cambiando de uno a otro, utilizando sus habilidades, y hace que este tipo de partida sea bastante entretenido. Al primer Garden Warfare, que se lanzó hace dos años, le criticamos que no tuviera un modo para un jugador, y se nota que que han oído las críticas, y lo que han hecho en esta entrega, es apostar por incluir una experiencia para un jugador bastante elaborada, y que está muy bien, que le aporte un gran valor al producto. Pero yo he echado de menos, ya que se han currado toda esta historia y estas misiones, que no se puedan jugar de manera cooperativa. En un juego en el que está tan basado en el multijugador, tanto el competitivo por un lado, como es el cooperativo hasta cuatro, y la opción de pantalla partida desde la misma consola, a mi me hubiera gustado que esta campaña, que estas misiones de la historia, se pudieran jugar al menos junto a un amigo, que tuviera cooperativo para dos, como poco, para poder jugar a pantalla partida en local, o a través de internet. Además que la mayoría de misiones que juegas, no hay ningún elemento ni nada que justifique el hecho de que no se puedan jugar en compañía, por ejemplo esta misión tipo horda, pues perfectamente se podría jugar con un amigo. Luego hay misiones un poquito más especiales, pero son las menos. Y ya que han hecho esta campaña y se lo han currado, pues hubiera estado de más que también permitieran jugar en cooperativo. Pero no, estas misiones solo se pueden jugar en solitario. Todo el modo historia tenemos que jugar solos. Y esto hace, a mi parecer, que a veces sea un poquito aburrido. Plan Versus Zombies Garden Warfare es una experiencia, pues como he dicho, totalmente centrada en el cooperativo, en el multijugador, en jugar en compañía. Y cuando juegas un, cuando juegas solo estas misiones, le ves un poco más las carencias. Aquí os quiero mostrar la base de los zombies para que veáis que es como la de las plantas, pero al otro lado del mapa. Aunque claro, con un cambio de ambientación, las misiones también para un jugador de los zombies y de las plantas son totalmente distintas. No tienen nada que ver. Son dos historias completamente opuestas, por eso digo que hay un total de casi 40 misiones. Y aquí estoy viendo como es la base de los zombies y como a través de ese propulsor podemos desplazarnos al centro del mapa, a esta zona neutral, en teoría, que como veis ahí a mi espalda hay una bandera que si alzamos, activamos un modo horda que puede llegar a ser infinito. Llega un momento que sí que te lo has pasado, pero continúa y cada vez aparecen enemigos más poderosos y puedes estar así jugando minutos y minutos. Junto con unos amigos es bastante entretenido y además consigues recompensas muy suculentas. En el patio no solo tenemos las bases de cada bando y las misiones para un jugador, sino que además si exploramos podemos encontrar todo tipo de secretos, hay coleccionables, hay minijuegos, aquí estoy viendo uno bastante curioso, el que en un campo de fútbol, junto con unos amigos, pues puedes jugar aquí con una pelota e intentar meterla en la otra portería. Aquí estoy jugando en cooperativo en el patio con con un amigo. Y bueno, son pequeños añadidos que no son demasiado importantes, esto no deja de ser una curiosidad, pero bueno, que que enriquecen el producto sin duda alguna y que hacen que tenga su aliciente el hecho de ponerse a explorar el patio, porque encuentras cosas bastante simpáticas y graciosas. Y ya os digo que uno de los coleccionables en concreto, que son unas bolas de nieve, hay como cincuenta y no es nada sencillo encontrarlas todas. Y además si exploramos con cuidado pues eso, vamos a encontrar otro tipo de minijuegos, como por ejemplo disparar a dianas y cosas similares. El patio está plagado de este tipo de cofres y para poder abrirlos necesitamos unas estrellas y estas se obtienen cumpliendo desafíos. Y no es fácil conseguir estrellas para abrir estos cofres y hay un montón de ellos que dentro pues bueno, pueden tener monedas, sobres de cromos y demás. Aquí por ejemplo estáis viendo uno de los coleccionables. Esta gaviota es la que nos encarga que le recuperemos todas las bolas de de nieve que se encuentran escondidas en el patio. Ya os digo que hay cincuenta y no es nada sencillo encontrarlas. Hay algunas que están escondidas con bastante mala baba. Aquí tenemos otro de de esos cofres. Como veis me piden siete estrellas para poder abrirlo. Aquí veis uno de los coleccionables, una de las esferas de nieve. Ya tengo la primera de cincuenta y bueno pues el patio siempre es interesante explorarlo porque nunca sabemos lo que nos vamos a encontrar. Aquí por ejemplo vais a ver que me topo con otro de los coleccionables que son estas figuras. Estos gnomos dorados. Y bueno son pequeños alicientes para que exploremos el patio porque es un escenario que se han currado bastante. Aquí por ejemplo veis otro de los minijuegos en el que tenemos que disparar a estas dianas de enanos. Y eso es la mayor novedad. El patio junto con las misiones para un jugador. Luego el resto, un multijugador competitivo y las misiones cooperativas. Pues bueno, ellos estaban ya presentes en el primer juego. Aquí tenemos nuevos mapas, nuevas variaciones de los modos de juego. Pero claro, estamos ante un producto mucho más generoso en cuanto a contenidos y que merece más la pena porque si ya de por sí en el primero yo para muchas horas de diversión con el modo horda y el multijugador competitivo pues imaginaos aquí si encima tenemos el patio que tiene bastantes cosas por descubrir y además las casi cuarenta misiones para un jugador. Ahora voy a mostrar pequeños momentos y situaciones de las misiones para un jugador para que veáis la variedad que tiene y como intenta partiendo de de los ingredientes del resto de modos de juego pues proponer todo tipo de alocadas y divertidas situaciones como son estos enemigos estas cabras que son en las que se transforman en los enemigos cuando rosa el personaje que habéis visto al principio uno de los nuevos pues con su varita mágica tiene una habilidad para transformar a los zombies en estas divertidas cabras que además cuando tú te conviertes en cabra pues tienes ahí unos segundos hasta que te recuperas y puedes realizar ciertos movimientos incluso una embestida con la que puedes acabar con los enemigos y bastante gracioso y humillante a la vez sobre todo para ellos cuando consigues matar a a otro jugador mientras está transformado en cabra no esperéis una historia muy elaborada e interesante y es simplemente un pequeño argumento que sirve de contexto para unir las distintas misiones y proponer situaciones como esta en la que nos enfrentamos a algunos jefes finales aunque no la historia no sea muy elaborada interesante sí que es muy simpática y graciosa porque uno de los grandes puntos fuertes de plan versus zombies garden warfare es el humor que impregna todo el juego algo que me gusta mucho destacar porque no estamos demasiado habituados por desgracia a que haya videojuegos que exploten tanto el humor yo creo que a veces se toman demasiado en serio los videojuegos y se agradece títulos como este que son muy simpáticos y que además visualmente como estáis viendo es una auténtica pasada o se mueve a 60 frames con estos gráficos tan coloridos tan vistosos y es uno de esos juegos que más se acerca a la calidad de una película de animación actual yo creo que con la potencia de actualmente de los pcs y las nuevas consolas aquí lo estáis viendo por ejemplo en ese primer plano del personaje creo que los videojuegos se podrían acercar cada vez más a las películas de animación de disney de pixar etcétera y este es un gran ejemplo estamos ahí muy cerca de que un videojuego si se lo proponen se intenta buscar esta estética de dibujo animado pueda aparecer eso una película de animación y a mí visualmente me encanta lo que me ofrece este título y encima es muy sorprendente que eso que se mueve a 60 frames y muy estables vais a ver situaciones ahora que es un auténtico caos de enemigos de explosiones y demás y el juego ni se muta y siempre mantiene los 60 fps bastante bastante estable esa misión que habéis visto antes de torreta es una de las más atípicas de la campaña y más diferentes luego tenemos situaciones como esta de escolta en definitiva pues intentan que sean más o menos variadas las misiones aunque a mí lo he dicho antes se me acabó haciendo un poco repetitiva esta campaña y quizás sea por el hecho de tener que jugarla en solitario eche de menos en algún que otro momento el poder disfrutar de estas misiones tan simpáticas en compañía una campaña para un jugador que además sirve pues para que controlemos a los nuevos personajes explicarnos un poco las mecánicas básicas y no está mal hacerse estas misiones a lo mejor antes de lanzarse al multijugador si eres nuevo en la saga te sirve un poco para pues eso familiarizarte con los controles las habilidades de cada personaje y todas las peculiaridades que tiene este título aquí estáis viendo una de las misiones más espectaculares la que se lía aquí con este enfrentamiento entre superhéroes zombies y superhéroes plantas y como veis pues es un juego que da igual la cantidad de explosiones de efectos de personajes que se acumule a la vez en pantalla que mantiene siempre los 60 frames de manera muy estable y bueno con unos gráficos que que a lo mejor los más expertos en técnica pueden decir que no son muy detallados o que no tiene texturas de muy alta calidad pero lo que importa es el resultado y lo que busca que quiere parecerse a una película de animación y yo creo que lo consigue sin duda además con una dirección de arte muy cuidada y una gran imaginación a la hora de diseñar personajes son graciosísimos muchos de ellos además con la cantidad de variaciones y de objetos de personalización que les puedes poner y es un juego que sin duda entra por los ojos y que es para todos los públicos esto también hay que dejarlo claro que aunque tiene mucho humor y demás es un humor muy blanco sin ningún tipo de malicia y es un juego de acción que pueden disfrutar también los más pequeños de la casa que eso ocurre en muy pocas ocasiones hay pocos juegos de acción multijugador que sean para todos los públicos se me ocurre por ejemplo el año pasado Splatoon de Wiyu ese juegazo en el que tenemos que que lanzar pintura por los escenarios pues también es otro de los pocos referentes que tenemos dentro de la acción para todos los públicos pero aquí en PlayStation 4 en Xbox One y PC pues tenemos esta opción Garden Warfare que es un juego que para disfrutar en compañía junto a a los jugadores que no son adultos pero que también se puede iniciar en el género por así decirlo con un juego como este comentaros que si no nos llama la atención la campaña para un jugador y queréis prescindir de ella y lanzarlo directamente al multi tener en cuenta que esconde algunas sorpresas e incluso cuando nos acabamos la campaña ya sea en el bando de los zombies o en el de las plantas desbloqueamos incluso un modo de juego nuevo así que bueno merece la pena dedicarle un rato tampoco es demasiado largo larga la campaña porque podéis conseguir muchos objetos de personalización desbloquear nuevos personajes e incluso al final pues todo todo un modo de juego nuevo con marcadores en línea cooperativo y demás que se llama hora del infinito aquí lo estáis viendo así que bueno dedicarle ahí su ratillo a la campaña porque merece la pena no ¡Ah, no! ¡Ah! ¡Echo! 5, 1, 2, 1, 1. ¡Estabemos! ¡No!! ¡No! ¡No! ¡Muy bien! ¡No! ¡No! que veáis lo que ocurre cuando nos acercamos al centro del patio e izamos la bandera. Vais a ver cómo se activa un modo horda sin necesidad de acudir al modo cooperativo, operaciones de jardín y al modo multijugador, simplemente en esta zona central que nos recibe al iniciar el juego pues podemos jugar aquí una enorme cantidad de oleadas, ya sea solos o en compañía con hasta cuatro jugadores y bueno pues la cosa empieza muy suave con unos pocos zombies pero se va animando poco a poco con enemigos cada vez más grandes y al final es muy divertido y desafiante. Además, podemos ajustar por separado lo que es la dificultad del patio. Puedo ponerlo en fácil, normal, difícil o locura y eso modifica la dificultad de este tipo de oleadas. Lo bueno de las batallas que disfrutamos en el patio es que tenemos eh ayudas en forma de personaje manejado por la inteligencia artificial del juego y de vez en cuando pues nos tiran en una caja un compañero para que nos eche una mano porque si no sería francamente complicado defendernos jugando solos o con dos o con tres de estas oleadas tan potentes y numerosas. Ahí estáis viendo una de esas cajas que nos han lanzado y que tenemos que destruir para poder tener una ayuda en forma de personaje manejado por la inteligencia artificial. Y esto que estoy viendo es el multijugador competitivo hasta para veinticuatro jugadores y bueno, es el modo estrella, por así decirlo, del juego, lo que pasa que os he querido enseñar lo que era la mayor novedad, el patio y el modo para un jugador. Por lo demás, no hay grandes novedades en el multijugador. Así que han incluido un modo nuevo que realmente es una fusión de dos modos que ya había antes, se llama absorción por territorios y es el más espectacular, dinámico y largo, tenemos que ir conquistando zonas del mapa que van cambiando, luego además al final de del mapa, en la última ronda, puede haber alguna que otra sorpresa en forma de de un minijuego y es sin duda el el modo más espectacular. A mí personalmente lo que me ocurre con este modo es que en mi opinión las partidas duran demasiado, he llegado a disputar partidas de hasta veinte minutos y a mí un juego multijugador con partidas tan largas se me acaban haciendo un poquito pesadas, creo que deberían ser más cortas. Pero bueno, esto es algo muy personal y a lo mejor a vosotros no os importa y bueno, es un modo que sin duda va a dar los momentos del juego pues como veis más espectaculares y dinámicos. Aquí con veinticuatro personajes pues como podéis imaginar se lian unas batallas muy divertidas y espectaculares y aparte es muy dinámico el hecho de tener que estar capturando puntos que van cambiando constantemente en el mapa hace que no que no se repitan demasiado las situaciones y siempre tengas que estar aprendiendo a moverte por los escenarios, adaptarte a cada situación. Y aquí podéis apreciar que el juego es una auténtica locura, puede llegar a ser incluso demasiado caótico para cierto tipo de jugador que a lo mejor le gusta tener las cosas más controladas, que no se salga todo de su control. Pero bueno, esto es lo que ofrece Plan vs Zombies, lo que ofrece simpatía, humor, locura y es su propuesta jugable. Entiendo que a cierto tipo de jugador pues puede que no le satisfaga, pero a quien le gusta como ya pasó con la primera entrega que fue un gran éxito pues se va a pegar aquí unos vicios tremendos. Porque hay un montonazo de cosas por hacer, de subir de nivel de personaje, de cada uno de los personajes podemos subir hasta nivel 10, hacer 5 prestigios, luego además de subir nuestro propio nivel. Y un montonazo de contenidos, los mapas están muy currados, no solo por su diseño y su tamaño, sino visualmente son totalmente diferentes entre sí, son muy espectaculares. Y es un juego que que cumple en todas sus facetas, que está lleno de contenidos y que sin duda recomiendo muchísimo. Antes de despedirme quiero comentar que ya se me olvidaba que el juego exige conexión permanente a internet, ya ocurría en el primero, independientemente de que estemos jugando solos o en cooperativo local, tenemos que tener conexión a internet, aunque eso sí, la suscripción a Equipo Light Gold o a Playstation Plus no es obligatoria si jugamos en solitario, si disfrutamos de la campaña para un jugador. O en modo horda en cooperativo local, no necesitamos estar suscrito a los servicios de pago de Microsoft y de Sony, pero sí para el resto de modalidades que requieran jugar con otros jugadores a través de internet. Y eso, sí que requiere conexión permanente a internet, son de esas decisiones que molestan y que se están poniendo muy de moda como en el último Need for Speed y que no se entiende muy bien el hecho de que para jugar en solitario pues no podamos hacerlo sin conexión a internet, así que os lo he dejado muy claro para que luego nos llevéis una sorpresa desagradable. ¡Suscríbete! ¡Hola! Plants vs Zombies, Garden Warfare 2 se pone a la venta la semana que viene en Playstation 4, Xbox One y PC. Y bueno, espero que este video os haya servido para conocer todo lo que contiene, cuales son sus mayores novedades y que os haya gustado. Nos vemos en el proximo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. ¡Gracias!